Como son las cosas Anastasia es un viejito Que le gustan los pollitos Para vacilar Él se pasa todo el baile Para chango sin sal Y los muchachos le gritan Esta frase No, no, no Que te sopoca Sé muy bien que te sopoca Mira como son las cosas No, no, no Que te sopoca Si los rumberos me llaman Yo les juro que si gozan No, no, no Que te sopoca No, 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 no Oíste Oíste Sé muy bien que te sopoca No, 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 no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!